El día después de las elecciones, estamos con Fernando Fraquelli para que nos analice cómo va a ser a partir de ahora o del 10 de diciembre la composición del Congreso. Bueno, a partir del 10 de diciembre va a haber una nueva conformación, el ingreso de los nuevos diputados nacionales, el ingreso de los nuevos senadores nacionales y vamos ya viendo cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados de la Nación. El Frente para la Victoria con sus aliados va a tener 135 diputados nacionales, esto quiere decir que va a tener la mayoría absoluta, el quórum propio, porque van a estar los diputados del Frente para la Victoria, más los aliados son el Frente Cívico y Social de Santiago del Estero, está Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, está también los diputados de Salta y hay una diputada por la provincia de La Rioja. La Unión Cívica Radical va a tener 42 diputados nacionales, esto quiere decir que va a ser la segunda minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, el peronismo federal va a tener 27 bancas, pero atención, hay que ver cuál va a ser la postura que van a adoptar los diputados, algunos diputados del peronismo federal, que podrían estar en algunos debates legislativos acompañando al oficialismo, acompañando al Frente para la Victoria. Y después va a haber un bloque importante también de diputados nacionales que pertenecen al Frente Amplio Progresista de 17 legisladores, la coalición cívica va a quedar con 7, el PRO queda con sus 10 diputados nacionales y va a haber diferentes legisladores de diferentes partidos políticos que van a conformar 19 legisladores que cada uno van a ir votando de acuerdo a los debates que se vayan dando en el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Y en el Senado qué va a pasar? En el Senado va a mantener la mayoría el Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria y sus aliados van a sumar 38 legisladores, el Partido Justicialista Disidente 9, la Unión Cívica Radical 17, el Frente Amplio Progresista 4 y hay otros legisladores de diferentes partidos políticos, de bloques políticos que son 4 legisladores. Y esos 4 legisladores en algunos debates también podrían acompañar al Frente para la Victoria que podría superar los 40 senadores nacionales. En dos palabras, Fernando, ¿qué queda pendiente que se tiene que...? Bueno, el presupuesto es un tema, por ejemplo, antes del 10 de diciembre. A ver, presupuesto como tema central, presupuesto, papel, prensa, ley de tierras, los temas del Congreso Nacional para los próximos meses antes del 10 de diciembre.